Profe, ¿cómo estás Henry? ¿Cómo estás Julio Ibañez de TUDN? ¿Cuál es el secreto de André Yardine para no perder ningún clásico desde que llegó al banquillo? Y para Henry, ¿hay algo que disfrutas más como futbolista que hacerle gol a Chivas? Bien, buenas tardes a todos. Sí, todos los clásicos nos exigen atención máxima, preparación máxima. Tratamos cada clásico como una final. Procuramos hacer nuestro mejor. Y para mí no hay segredo. Estoy en un gran club, con un gran elenco, con gran jugadores como un que está a mi lado. Que por cierto nos ayudan mucho también a triunfar en partidos importantes. Pero este es uno más que vamos a tratar con la máxima seriedad y con la máxima preparación. Empezaron fuertes las preguntas. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, en general creo que anotar gol, sea quien sea, para nosotros o al menos para mí, es de mucho orgullo, mucha felicidad. Y lo demuestra en la cancha a la hora de celebrar, ¿no? Nosotros, es nuestro trabajo, es lo que nos dedicamos y es lo que queremos cada partido, que salimos de la cancha. Anotar goles, ayudar al equipo, meter asistencia y siempre buscar la victoria. Buenas tardes, profesor Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Sabemos que en el papel América es favorito, pero ¿cómo están trabajando para que no les pueda afectar y que haya un exceso de confianza? Y para Henry, bueno, pues sabemos que, como te decía mi compañero Ibañez, siempre metes gol. Pero ¿cómo estás trabajando también estar concentrado con esta cuestión de tu renovación? No, exceso de confianza. Te aseguro que esto no existe. No existe en ningún momento aquí en América. Respeitamos todos los rivales. Planeamos cada partido con la máxima atención y ahora no va a ser diferente. La cuestión del favoritismo es un tema siempre de prensa, de afición. Aquí adentro nunca nos consideramos favoritos a ningún partido. Y por lo contrario, partidos como este, yo tengo vivencias en el fútbol y ya miré clásicos por todo el mundo. Y te aseguro que clásicos no existen favoritos. Quien piensa que existe está completamente equivocado. Pero también tampoco gastamos tiempo pensando en esto y sí en estar al máximo preparados para cada partido. Y un clásico no es diferente. ¿Qué tal? ¿Hay preguntas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar Pérez Campos de Zona Deportiva. Para usted, profesor, en medio de tantas figuras que tiene su equipo que con justa razón se roban reflectores, quisiera que nos platicara qué tan importante ha sido para su esquema Jonathan dos Santos, incluso vuelva para hacer una lista de selección. Y Henry, a ti te ha tocado ser parte de la era que ya tocó sacar dos títulos de ventaja respecto a Chivas y a la vez encontraste, te ha tocado perder las últimas dos eliminatorias directas. ¿Cuántas ganas de quitarse su espina puedes tener? Bien, el tema Jonathan, yo ya hablé algunas veces. Es un gran jugador con mucha experiencia que nos dio un equilibrio muy interesante en la mea cancha. Bueno, yo creo que creo que esto refleja en el partido, en sus actuaciones, en la mea cancha, en la mea cancha, en la mea cancha, en la mea cancha. En este momento del partido en construcción, están viviendo un gran momento con mucha confianza, muy feliz y esto es muy importante. Creo que esto refleja en el partido, en sus actuaciones, porque anda realmente muy feliz en un nivel atlético y un nivel de experiencia impresionante. Y bien, está nos ayudando mucho y ojalá que se quede así por mucho tiempo. Bueno, los clásicos se ganan, o al menos salimos a eso. Intentamos ganar siempre, cada partido, pero los clásicos sabemos la importancia que es para el club, para la afición y para nosotros. Entonces, nosotros nos preparamos de la mejor manera para salir el día de mañana y los otros dos clásicos que todavía están por venir para ganarlos. Buenas tardes, profesor Jesús Hernández, de CTMG Sports, acá de Guadalajara. El último clásico en la capital fue un 4-0 contundente. La gente de América está emocionada, inclusive sobrada, dice, otro 4-0. ¿Qué tan difícil es golear en un clásico contra Chivas? Y le pregunto a Henry, ¿volverías con los festejos polémicos? Porque la gente de América te celebra, pero la gente de Chivas no te quiere mucho, por así decirlo. Bien, incluso en este último partido que ganamos por una diferencia mayor de goles, yo fui claro que muchas veces pasa por circunstancias. Partidos como este claramente van a terminar con una diferencia grande de goles. Son partidos justos, parejos, que van a ser decididos en detalles. Y salvo circunstancias muy especiales que por veces pueden pasar, el fútbol es así. Pero siempre nos concentramos y nos atemos a estos detallitos que pueden marcar la diferencia, sin nunca crear ningún tipo de expectativa. Bien, estar listos y preparados para un partido durísimo, porque probablemente va a ser así. Me parece que los festejos son algo que significa mucho para la afición. Lo celebra, bien dice, lo celebra la afición de América, nos odian los de Chivas, pero queda ahí. No queremos ofender a nadie, si bien en alguna ocasión me pasé un poco y sí ofendí a gente, pedí disculpas al respecto. No queremos eso, no queremos ofender a nadie, pero los festejos genera todavía más polémica, más picardía al partido. A veces le hace falta ese tipo de cosas, pero queda ahí en la cancha. Entonces, festejos van a haber, claro que van a haber, me toca hacerlo a mí, a mis compañeros. Lo importante aquí es ayudar al equipo a ganar. Me toca anotar o no. Lo importante es llevarnos la victoria en este estadio. Hola, André, ¿cómo estás? De este lado, César Caballero de ESPN. Hablando del partido de mañana, para que podamos delimitar eso, ¿qué tanto te duele que no vas a contar con uno de tus mejores revulsivos, como es Jonathan Rodríguez? Es un tipo que generalmente cuando entra, marca diferencia, y para el clásico de mañana, lo subrayo, no lo vas a tener. ¿Qué tanto te duele? Y también me gustaría preguntarte si tienes algún deadline para que esto se resuelva, porque yo entiendo y sé que para ti es incómodo no saber con quién sí y con quién no. Sí, bien, yo procuro siempre enfocarme en los jugadores que están disponibles y siempre durante todo este momento que estuve aquí, un par de jugadores no estaban disponibles y el elenco es robusto y con grandes jugadores un poco por este tema de que normalmente vas a tener un jugador lesionado o algún enfermo por algún motivo o algún suspendido. Esto puede pasar y ya demos demostraciones de tener un elenco bastante completo en este aspecto, que puedes no tener uno o dos jugadores y aún sí tener una banca importante. Entonces, no es diferente. Y a mí me cabe nunca lamentarme los jugadores que no están, y sí enfocarme en aquellos que están y en las opciones que tenemos también de banca que son muy buenas. Entonces, estoy y me siento muy, muy fortalecido cuando miro todas las opciones que tenemos y bien, no, no, por cierto, no vas a hacer falta en cantidad de opciones. Claro que cada jugador es importante, queremos estar con todos, pero mismo no teniendo un par, me siento bastante fuerte en términos de opciones. ¿Te vuelvo? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por acá, Iván Soto, para Deportrece.com. Profe, en la idea de juego, ¿vienen a definir la llave el día de mañana o cuál es el planteamiento para el día de mañana? Y para Henry, ya tuviste la oportunidad de jugar un mundial con selección. Creo que en tu mente debe ser un gran reto jugar un mundial de clubes, ¿no? Sí, vamos, el plan de juego va siendo construido en todos los momentos que tú tienes, días de entrenamiento y mismo en el día del partido cuando jugamos un volumen grande de partidos como estamos jugando. Tú usas todos los momentos que tienes, las mañanas, hace situaciones con videos, tú vas pasando los puntos importantes del partido en varias instancias a punto de la charla ser aún un último momento importante donde tú puedes bien hacer algunos ajustes y este espacio de estudio, de análisis y de construir un plan de juego es el que te dura hasta el momento que el árbitro está te apitando para iniciar el partido. Aún, alito, estás ajustando, pensando y usamos todos estos momentos que para nosotros son muy, muy importantes. Profe, buenas tardes. Francisco Cepeda para Guisa de Comunicaciones. Pero tenía una idea, Henry. No, está bien, mejor. No, para nosotros es muy importante esto, son los objetivos que nos trazamos, son las metas que trazamos desde que nos reunimos después del campeonato, pues eso, ir por todos los campeonatos que tengamos, tratar de conseguir la mayor posible y por supuesto que el Mundial de Clubes para nosotros es un reto muy importante. Quiero estar ahí, por supuesto, sería un objetivo más, un sueño más cumplido y vamos a hacer todo lo necesario y todo lo posible por conseguirlo. Listo. Buenas tardes, profe. Francisco Cepeda para Guisa de Comunicación Integral. Profe, el partido pasado de ida en el partido con Kaká se le complicó un poquito a la América. Mañana, ¿cómo sale la América? ¿Buscará de entrada el gol de visita que cuentan en esta competencia o será un poco precavido? No, planeamos el partido siempre buscando ser un equipo muy equilibrado, muy consistente en siempre buscar anular el rival, las fortalezas que tienen y de alguna manera te imponer el juego, imponer tus armas, imponer la estrategia. Y esto no cambia, independiente de dónde juegas, de si hay gol fuera, si no hay gol fuera, si estás con Kachempo, si es liga. Tú buscas ser un equipo fuerte que defiende bien, que va a intentar salir a proponer en sus momentos, que pense muy bien el juego. Y bien, siempre las cosas te saben porque es normal, porque es fútbol, pero la idea y el punto de partida es siempre lo mismo. Bueno, procederemos a las preguntas de todos los medios que nos acompañan de manera digital. Ángel Ricaldi. Hola, ¿qué tal? Profesor, muy buenas tardes. Henry, muy buenas tardes. Ángel Ricaldi, de Grupo Fórmula y Atmósfera Deportiva. Hablando específicamente del rival y en el contexto inmediato al partido, pareciera que América llega un poco mejor a esta instancia de la Conca Champions, entendiendo los resultados inmediatos de uno y otro. Profesor, ¿qué fortalezas encontraría en el Guadalajara? ¿Qué tendría que tener muy pendiente el América? ¿Y de qué tendría que cuidarse el América mañana? ¿Qué fortalezas le ve a estas Chivas? No entendi si fue para mí o para ti. ¿Para mí? No, Chivas es un equipo que... Qué bien, yo lo acompaño ya desde que aquí estoy en el México a dos años, ya enfrenté tres, cuatro veces. Y es un equipo con una característica desde que llegué aquí muy clara, de un equipo muy dinámico, un equipo muy intensa, un equipo que por veces consigue atacar con muchos jugadores, que tiene laterales profundos, laterales que pueden generar peligro, que tienen claramente sectores con mucha coordinación, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, jugadores que tienen su hierarquía, que son importantes, y un equipo que viene buscando una identidad ya desde antes de Gago, con Paunovi, y que viene un equipo que ya tiene su tiempo, que ya tiene sus formas, ya tiene su maduración en un nivel bastante interesante. Por eso respeto bastante. Es un equipo que por cierto va a tener su forma, va a buscar proponer, va a buscar ser agresiva, y para mí va a ser un partido bastante duro por este tema, porque también tenemos nuestras formas, y va a ser una pelea de dos equipos buscando imponerse en la cancha, independiente de dónde estás jugando, si es aquí, si es en Azteca, esto no cambia mucho porque los dos equipos tienen su identidad muy clara y van a salir a buscar imponerse. Última pregunta, Cristian Mendoza. Gracias, ¿qué tal? Hola, Cristian Mendoza de Excelsior y Grupo Imagen. Bien, específicamente para ti, Henry, hablabas de la picardía de los festejos, del sabor que tienen los clásicos. Ahora que está Chicharito con las chivas y que posiblemente pueda jugar mañana, ¿cómo notas al rival? ¿Cómo notas a la afición rival? Y sobre todo, bueno, el regreso de Chicharito al fútbol mexicano y ahora podértelo encontrar en un partido y con Cacarro. ¿El rojo? Bueno, hablando de Chicharito, todos sabemos que es un referente del fútbol, es un gran jugador, un histórico de selección, ídolo de muchos niños en México, ha hecho las cosas muy bien en Europa, por algo ha conseguido o es lo que es hoy. Claro que influye en la cancha, le inyecta, yo creo, más sabor al partido, más polémica a la situación, regresa al equipo de donde salió, viene a enfrentar un clásico, si bien viene de una lesión o viene de estar parado mucho tiempo, no importa eso, al final de cuentas sabemos que él es un goleador, hay que cuidarse también de él, pero bueno, depende también de su equipo, no podemos los delanteros hacer las cosas solo, dependemos de más allá del conjunto, entonces nosotros nos vamos a dedicar a jugar, a hacer nuestro trabajo, anular, como bien dijo ahorita André, las fortalezas de Chivas, y al final de cuentas va a ganar el que mejor se plante en la cancha, el que más lo quiera, porque los clásicos así son, se gana con corazón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.